ya sólo quedan ocho equipos la competición se acerca al final y los equipos están en pleno sprint por cruzar la línea de meta en primer lugar bienvenidos a la retransmisión en directo de los cuartos de final nos alegra que hayan podido unirse a nosotros el ambiente que se vive aquí es realmente increíble esperemos estar a la altura un estadio con vistas tremendas ya la considerable altitud de vela horizonte así están las cosas en cuartos de final seguro que esto basta para que la gente se motive así es todo el mundo de la gran ocasión ante la que están como iba a ser de otra forma que todos los equipos que han llegado hasta aquí tienen un mérito tremendo han respondido cuando ha hecho falta y han dado muestras de su gran juego durante su progreso a lo largo de las fases se espera un gran partido para los aficionados neutrales cargadito de momentos especiales seguro acaba de comenzar el partido cambia el juego a la otra banda para un por alto entre líneas clavo vea fuera de peligro quiere subir el ritmo abre el juego a las bandas gran juego de toque gran juego de toque ahí va un balón en largo va a golpear ninguno de los dos equipos se muestra muy expeditivo en los primeros compases corre con el balón por la derecha veamos lo que hace con él y aquí sale el cepo arriba y cabezazo el remate sale desviado 20 minutos de la primera mitad por el momento Seguimos a dos velas. ¡Ahí busca hacer daño! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Guñá! ¡Fernández! ¡Guñá! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! ¡Guñá! ¡Falta clara! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Reyes! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Balón en largo! ¡Se hace con ella! ¡Se lanza expeditivo! ¡Allá va el centro! ¡Balón en largo! 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 ¡Balón en terus! La juega en largo Consigue sacar ese balón Y llegamos al final de la primera parte Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero no hay táctico Bueno, han jugado un mal partido en especial los puntas Un equipo demasiado defensivo, yo creo que no ha quedado el juego y que ni siquiera ha quedado entre los palos Ninguno de los dos equipos se ha marcado, 0 a 0, a ver si nos divertimos más en la segunda mitad Empieza la segunda parte Un partido muy reñido hasta ahora, conseguirá moverse el marcador Cambia el juego a la izquierda Balón arriba No se ha entendido con su compañero Pizarro ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Busca una buena jugada La manda arriba Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas La recibe Y la juega hacia la izquierda Busca una buena jugada La cuelga, el salta para rematar Se va fuera y se acaba el peligro Hoy hizo de lujo para acabar con el peligro ¡Guignac! Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido Los entrenadores estarán frotando las manos Pero el público se frota los ojos para no dormirse En partidos así, de verdad, en que las defensas son protagonistas El que consigue anotar suele llevarse la victoria Recibe el balón en una buena posición Quiere jugarla rápido hacia adelante La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador Por ahí no tiene nada que hacer, nada Vuelca hacia la derecha La devuelve hacia la medular Y pita la falta ¡Guignac! Una parada de mucho mérito El disparo ha sido bueno Pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero Busca una buena jugada Lee Kyungho Balón en largo Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Decide mandarla hacia adelante Retrasan el balón Y vuelven a empezar Busca una buena jugada Lee Kyungho Esto ya no da para mucho más Si no hay sorpresas de última hora Vamos a ir a la prórroga Recibe el balón A ver qué inventa ahora Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya Una pena Pueden tener una buena ocasión Pizarro Aparece para dejar el peligro Reyes Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Y la cuelga Y llega tiempo para despejar Todo sigue igual Después de los primeros 90 minutos Así que nos vamos al tiempo extra No han faltado ganas de victoria La verdad Pero no lo han conseguido Porque ambas defensas Han hecho un trabajo perfecto Tienen estado muy atentos Y al llegar a los episodios del rival Todo igualado aquí Después de 90 minutos Así que vamos a la prórroga La gente deseosa De que alguien rompa la igualada La prórroga ya está en marcha Y los entrenadores Pidiendo insistentemente a sus jugadores Ese gol que decida el partido Optan por retrasar esa pelota Balón para arriba Más al hueco Balón derecho ¡Se le va buscando el remate! ¡No! ¡No ha podido convertir! Ha conseguido llegar bien al centro Pero el remate no ha sido el mejor ¡El cuero a la banda! Ha luchado a brazo partido Por conservar su terreno A fin de cuentas El fútbol es un deporte de contacto ¡Qué buen control! Balón templado A ver qué se saca de la manga El partido se va a reanudar Tras el cambio Y de esta manera Llegamos al final De la primera mitad De la prórroga Los jugadores Estoy convencido De que ambos equipos Van a intentar ganar En los 15 minutos Que faltan de partido Pero ojo Este me huele ya a penaltis ¡Gracias! 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 ¡El último cartucho! Solo un cuarto de hora más para ver quién tiene más fuerza y quién aguanta mejor la presión. La suerte hará el resto. Veremos si alguno de los dos equipos encuentra la red rival en estos 15 minutos. ¡Balón arriba! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Puede chutar! El choque sigue igualado, pero es cuestión de tiempo que alguien cometa un error. Yo estoy convencido. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. ¡Se va el solo hacia arriba! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡La falta ha sido clara! ¡El árbitro decide no sancionarlo con cartulina! ¡Lo podría haber hecho perfectamente! ¡Ahora que tiene el balón puede querer nueva suerte! ¡Estamos en los últimos compases del partido! ¡Tienen que darse prisa ya! ¡La recibe! ¡Despeja como puede! Bueno, 120 minutos de fútbol no han bastado para marcar un gol, pero la verdad es que los defensas han estado magníficos y han rechazado todos los balones que les han enviado los delanteros. ¡Ningún equipo ha sido capaz de definir el partido durante el tiempo extra! ¡Ningún equipo ha sido capaz de definir el partido durante el tiempo extra! ¡Ningún tipo. ¡Ningún equipo ha sido capaz de definir el partido durante el día de... sí mismos la concentración necesaria. Es fundamental marcar este penalti para ponerse por delante. ¡Al palo! Un penalti casi perfecto. Bateó fácilmente al portero, pero no pudo con la madera. Es el momento de que el capitán demuestre su valentía, marque el ejemplo y asuma como... Lo quiero muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Ambos equipos a un solo penalti de distancia. ¡Gol! ¡Lo puso para la derecha del portero! Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. Nunca perdió el control de sí mismo donde se cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. Este penalti podría equilibrar la balanza. ¡Erró el tiro! ¡Qué mala suerte! Tiró con potencia, pero se encontró con la madera. A veces la verdad es que el balón rebota y entra, pero esta vez no. ¡Y no falla! Y con ese gol ya son dos de ventaja. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. En sus botas está a salvar el resultado. ¡Marcó! Y sus seguidores lo celebran. El portero se tira hacia un lado y el lanzador envía el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. Si marca, su equipo dará el primer paso hacia la gloria del campeonato. Si marca, su equipo dará el primer paso hacia la gloria del campeonato. ¡Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido! A pesar de la derrota, los aficionados les aplauden. Saben que es un triunfo haber llegado hasta aquí. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Su trayectoria del torneo hasta el momento hacía presagiar grandes cosas. Sin embargo, la copa puede ser por en ocasiones. Y tendrán que volver a intentar en otra ocasión. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. Gracias por todo, Carlos Martínez.